Yaimeri Infante Onoret, la intérprete de La Chapa que Vibra, se encuentra en Nicaragua para dar un espectáculo en los departamentos de Managua, Granada, Chinandega y Estelí. Sí, la primera vez que vengo, pero súper emocionada porque sé que me esperan con mucho cariño y mucha ansia y feliz de estar en un país tan bello y mañana vamos a poner a todo el mundo a vibrar aquí, entonces que van a dar lo mejor de mí y recibir el cariño sincero de todo lo que me esperan. La materialista como solista surgué en el 2008, cuando comencé hacía música un poquito más underground, digamos hip hop, luego con el tiempo nos va evolucionando y haciendo música más comercial y hasta ahora en el momento pues estamos haciendo lo que es la fusión con dembow, venimos de una gira de los Estados Unidos, también estuvimos en Europa y volvemos a Europa, luego de aquí de Nicaragua pues nos vamos a Argentina y así iremos recorriendo y poniendo a vibrar. La verdad, muchísimos países, es mi primera gira mundial, he tenido otras giras pero solo en los Estados Unidos y Europa. La cantante conocida como La Materialista habló de cómo surgió ese nombre y de su canción La Chapa que Vibra. Es un nombre artístico y proviene de la primera canción que grabé con el grupo Aliado, pero yo digo sí, soy materialista porque materializo mi sueño hasta que no lo cumplo, pues no descanso, por muy agotada que esté, pues no desisto, siempre soy una mujer muy luchadora, muy trabajadora. ¿Esperabas el éxito de La Chapa que Vibra? No así, mundialmente así no, pero sí, sí sabía que iba a gustar, lo único que no me esperaba que fuera una epidemia, que se convirtiera en una chapamanía, que desde lo más pequeñito hasta los más adultos, pues lo bailan. ¡Suscríbete al canal!